Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Tarot Místico. En esta ocasión les quiero enseñar una limpia súper efectiva y muy fácil. Es solamente con un ingrediente que cualquier persona puede conseguir. Es con un coco. Así como lo escuchan amigos, con un coco. Este es un coco ya pelado, por así decirlo, que le quitaron todo el recubrimiento o las capas verdes. Muchas personas me hacen esa pregunta. Oye, pero en mi ciudad solamente los encuentro los cocos verdes. Puedes comprar el coco verde y le dices a la persona que te lo vende en el mercado o en la frutería que te lo limpie y que te entregue el centro y te va a entregar esto. Si esto ya es un coco limpio, es digamos que el centro del coco o la nuez del coco como se le conoce. Pero bueno, así mucha gente le conoce como el coco de agua. Bueno, ya que lo conseguiste, vas a hacer lo siguiente. De preferencia por la mañana o cuando esté el sol. Se recomienda que sea a las 12 del día hasta más tardar a las 4 de la tarde en ese periodo de tiempo que hagas la limpia de tu casa con este coco. ¿Cómo lo vas a hacer? Súper fácil. Te vas a, ya que compraste tu coco, te vas a ir hasta la parte más profunda de tu casa. Digamos que la parte más profunda es la cocina, un ejemplo. Y en la cocina vas a empezar a rodar el coco como si fuera una pelota. Así como lo escuchas amiga o así como lo escuchas amigo, como si fuera una pelota. Con tu piecito, con tus manos, te puedes inclinar o agachar y lo vas pasando, lo vas rodando por toda la cocina, por esa parte, ¿verdad? En las esquinas, por los muebles, por todas partes lo vas a ir rodando. Después te pasas a la habitación o el cuarto contiguo a la cocina y así te vas a ir, incluidos los baños. Tienes que pasarlo por toda tu casa, por absolutamente toda tu casa. ¿Por qué? Porque el coco funciona como una esponja energética que va a absorber toda la mala energía y se va a quedar dentro del coco. Entonces ya pasas por toda, por toda, por toda tu casa. Si tienes una casa de dos pisos o de tres pisos, lo tienes que pasar también por las escaleras y por todo, este, el segundo piso de la casa. Es importante que por todas partes pases el coco. Obviamente lo vas a pasar en las zonas donde tú sientes que está la energía más tóxica, más negativa. Pueden ser incluso adentro de los roperos, de los guardarropas, abajo de las camas, por encima de las camas, por donde tú quieras lo vas a pasar. Por absolutamente toda la casa. Ya que lo pasaste por toda tu casa, ya lo rodaste, lo rodaste, lo rodaste como si fuera una pelota, te vas a ir a la puerta principal de tu casa. Sí, así como lo escuchas, a la puerta principal de tu casa. Abres la puerta y en la banqueta o en la calle ya lo vas a arrojar así, con fuerza, para que se truene. Así con todas tus fuerzas, con la mayor fuerza que tú tengas, que se truene y se abra, se va a partir en dos o tres pedazos y el agua va a escurrir. Sí, ¿y qué vas a hacer? Los pedazos sobrantes los metes en una bolsa de plástico y vas y los tiras a un bote de la basura o los tiras fuera de tu casa, donde tú quieras, por los tiras. Y el agua que se queda ahí afuera, dejas que el sol la seque. Y así vas a haber liberado tu casa de las malas vibras, las malas energías y te va a traer muchísima abundancia hacer esa limpia. Esta limpia se recomienda que la hagas por lo menos una vez al año para que tu casa esté limpia energéticamente y que sientas más en armonía, que te sientas más feliz. Porque el coco, les repito amigos, se considera que es una esponja energética y toda la negatividad, toda la cosa tóxica se la lleva. Hay otras personas que dicen que es más aconsejable no tronarlo afuera de tu casa y simplemente que ya lo rodaste, lo colocas adentro de una bolsa de plástico, del color que sea, pues una bolsa blanca, negra, no importa el color, lo colocas adentro y vas y lo tiras fuera de tu casa. Yo te doy esas dos opciones, como tú lo sientas, tú guíate por tu interior, por tu interno, ¿qué te dice? Si a ti te conviene más tronarlo afuera de tu casa, que escurra el agua y se seque el sol, adelante. Si tú quieres que se lo lleve todo el coco, lo metes en una bolsa y lo tiras fuera de tu casa y así vas a purificar tu casa. Te reitero, tú escoge por medio de tu intuición cuál va a ser la forma de cómo lo vas a tirar. ¿Correcto, amigos? Y pues bueno, si se dan cuenta, es una forma muy fácil de limpiar tu casa, muy efectiva y da grandes resultados y más que nada es súper fácil, solamente con un solo ingrediente, amigos. ¿Correcto? Y pues bueno, yo espero que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban a mi canal, amigos, para que sigan disfrutando de más videos como este, de más rituales, de predicciones, de horóscopos, también de lociones. Y todo lo que ustedes quieran ver en el canal, pueden dejarme en los comentarios qué tipo de video quieren que yo les suba o qué tipo de loción les interesa aprender a hacer. Y la estaremos enseñando aquí en el canal. Me despido y los veo hasta un próximo video. Gracias, hasta la próxima.